Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó, y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y dio grano. Unos ciento, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor